Necesitamos tamalitos 3R, vean a ver que fácil, R de rico, rápido y rendidor. Vamos a ver entonces los ingredientes que necesitamos, los tenemos por acá. Vamos a leerles el listado, muy fácil el listado. Una salsita naturas americana, les cuento que nuestra salsita naturas americana tiene un toque ahumado a tocino, es un sabor delicioso. Por acá tenemos una libra de masa de maíz ya preparada. Utilizaremos media cucharadita de sazonador de gallina criollanor. Buena pareja, la masa y el sazonador. Tenemos también dos tazas de espinaca limpia y sin tallito. Qué fácil nuestros ingredientes. Y por último, una taza de queso parmesano. Cinco conté yo. ¿Y esa espinaca es, cómo se llama teñica era? Orgánica. Es totalmente orgánica. ¿Qué quiere decir orgánico para que alguien en casa lo entienda? No tiene preservantes, no tiene aditivos, no tiene solo, está sembrada con... La abonan de manera natural, digamos. La abonan, pero es abono totalmente de desechos de plantas, hojas, troncos, cuestión así. No echa ningún químico, no echa ninguna fumigación ni nada. O sea, crece a la mano de Dios, digámoslo así, y es el resultado de esta... Y es la tendencia, ¿no? Es la tendencia. Bueno. Puedo tocar la tendencia, pero... Vamos a poner entonces la masa de maíz, deliciosa masa de maíz, como decía Chef, de lo mejor que tiene Guatemala, somos hombres y mujeres de maíz. Voy a poner media cucharadita de sazonador de pollo completo, nor, y voy a mezclar. Una vez que tenga todo esto mezclado, vamos a nosotros a trabajar muy bien nuestra masa. Recuerden que ustedes utilizan la harina de maíz, que nos venden, ideal para hacer tortillas, para hacer empanadas o tamalitos, y le ponen agua. El agua puede estar a temperatura ambiente, mezclan muy bien. Hay quienes le agregan una cucharadita de margarina mirasol. Yo, la verdad, esta vez no se le agregué, solamente el agua. Y ya cuando tenemos nosotros mezclado muy bien el sazonador con la masa, vamos a trabajar con las manos muy limpias. Vamos a colocar en un trozo de papel plástico, trozo de papel plástico de cocina. Así que nosotros lo vamos a extender. Voy a tomar una porción de la masa, la voy a extender en el papel hasta formar un rectángulo. Bien fácil esta receta. Me encanta por lo rápido de preparar. Es muy rica esta receta. Realmente vamos a ver que aquí el sabor que va a equilibrar muy bien, Chef, es que queda muy bueno. El sabor de la tortilla es un sabor rico. Sí se le siente el sabor al maíz, pero es muy leve. Es delicioso. Mira, la tortilla, la tortilla es genial. Le pongo la espinaca, que la espinaca aparte tiene de buen sabor, es muy rica, nutritiva, tiene fibra y tiene buenos elementos, ¿no? El color también va bien. Si no le quieren poner espinacas, le pueden poner acelgas o cualquier hierba que a ustedes se les antoje y les quede muy bien para esta receta, hierba, alguna hierbita verde. Y con esto yo voy a enrollar, vamos a enrollar nuestro, la preparación. Vamos a ir haciendo un rollito, apretando muy bien. Lo estoy colocando en este papel para que sea muy fácil de cocinar y no pierda su forma. Vamos a cortar por aquí. Cortamos el papel. Bueno, ¿qué más te hablaba? ¿Qué otro sabor va a ser básico para nuestra receta en esta mañana? El sabor de nuestra salsita Naturas Americana, porque tiene ese toque a tocino. Realmente el sabor realza el sabor de la masa del maíz. Vas a ver qué bien queda. Y por último tenemos las espinacas o acelgas que ustedes pueden usar. Voy enrollando, miren cómo enrollo. Sello esto así. Y lo que tienen que preparar aparte es una olla donde ponen abundante agua. La tenemos hirviendo. La voy a dejar caer acá para que se vaya cocinando. ¿Ven? Tapamos y regresamos luego de la pausa. Bueno, aquí los tamalitos cocinándose en agua abundante. Miren, uno de los truquitos para saber si ya están listos es que al tocarlos están, se siente duro. Y aquí como también aprovechando al 100 m, toda la energía. En este doy pack de Naturas Americana, ustedes pueden poner a calentarlo así, en un baño María, más o menos sería esto. Vamos a dejar que los tamales se cocinen, son unos 20 minutos. Entonces, mientras, les cuento un poquito que por acá tengo, que abrimos la salsita de Naturas. Este ya lo habíamos cocinado previamente, entonces lo vamos a ir cortando. A la queda delicioso, de verdad, como les comentaba, sobre todo la combinación con Naturas. Y si ustedes quieren hacerlo un plato completo, le podrían agregar pollo y les queda muy bien. Vamos cortándolos así y entonces aquí les vamos a poner la salsa, el queso y servimos. Realmente queda muy bien como para acompañamiento, si lo desean para la cena, para una refacción, también les queda muy rico. Y el contraste de sabores de la Naturas Americana, de colores, queda muy bien. Bueno, vamos a ir a ver entonces, por favor, voy a ir poniendo el resto de los tamalitos aquí. Vamos a ver entonces el repasando, por favor. Por favor, para preparar tamalitos 3R, colocamos la masa en un tazón, agregamos el sazonador. Se mezcla todo muy bien. Formando un rectángulo, extendemos la masa sobre papel encerado. También puede ser papel plástico, como lo hicimos en esta oportunidad, en esta demostración. Es papel autoadherente de cocina. Agregamos las espinacas en el centro, enrollamos el papel, envolvemos dando forma de caramelo. Colocamos en una olla con abundante agua, le ponemos una pizquita de sal al agua. Y cocinamos durante 25 minutos mínimo. Al estar listo, retiramos el agua, retiramos el papel, cortamos en rodajas. Servimos y disfrutamos con la salsita de naturas americana, que es lo que estoy colocando ya sobre los tamalitos. Y le vamos a poner el quesito. Olvídense, sí, de las hojas, dice nuestra productora. Pues sí, porque, bueno, esta es una cocina rápida. Obviamente sabemos que todas esas hojas de plátano le dan un sabor increíble, único a nuestra comida. Ahora limpiamos el plato, ponemos quesito por encima. Puede ser para los huevitos desestrellados o revueltos del desayuno, frijolitos negros volteados, naturas. Para el día del cariño, podría ser una receta para el desayuno. Así que les animamos a que la preparen.